Gracias. La verdad que sí, es una instancia bastante esperada por nosotros. Es un trabajo que venimos realizando ya hace cuatro años. Empezamos con el IÑA a trabajar en esto. Y bueno, se fue incorporando el ZUL y por último la Asociación Rural del Uruguay, que aprovechamos un convenio marco que tiene con el IÑA para realizar esto. Nos parece bien importante trabajar en aspectos relacionados a la parte reproductiva de la producción ovina. Si bien nuestra raza tiene buenos índices de prolificidad en el sentido de corderos gestándose sobre ovejas preñadas, o sea que tenemos bastante mellizos, la verdad que los resultados finales medidos, por ejemplo, en destete, no son de todo buenos en el Uruguay. Y creemos que hay varias maneras de mejorarlo. Todo eso, una es trabajando en selección a través de la mejora dentro de la raza, y la otra es buscar biotipos que incorporen a las madres mayor cantidad de leche a través del milchaf, o mayor prolificidad a través del finish, para lograr tener más corderos. Esa es una línea de investigación, es un proyecto, es un proyecto de largo aliento, que todavía está en proyecto, o sea, todavía no tenemos resultados, pensamos que vamos a tener resultados alentadores, pero la firma de este convenio nos va a servir para consolidar el proyecto, y en función de eso poder seguir consiguiendo recursos para consolidarlo. Dentro de este convenio que se ha firmado hoy, INEA se compromete con la Asociación de Criadores de Correa del Uruguay, y bueno, también con toda la gente que forma parte de esto, en asistir de una manera logística, en base a todo lo que es la parte de la genética, para mejorar un poco más lo que se viene haciendo este trabajo. Sí, lo fundamental para nosotros es mantener todos los técnicos involucrados en el tema de producción ovina, trabajando juntos por el bien de la producción ovina, sean los técnicos de línea, sean los técnicos del sur, los mejores técnicos que están realmente, que saben del tema, que están en el tema, los tenemos trabajando con nosotros, nosotros aportando lo nuestro y ellos, nosotros aportando lo de ellos, creo que es la mejor manera de progresar, y además que cada uno ocupe su lugar, el sur su lugar, el INEA su lugar, y los productores su lugar, nos parece que esa es la mejor manera, sin andarnos pisando unos con otros, sin andar rivalizando, yo creo que esta es la mejor manera que encontramos, por eso me parece bien importante esta firma y esta manera de trabajar. Gracias. 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 Gracias.